Bienvenidos a San Diego, el local 5 es 3.13pm. Este es un nombre muy conocido, muy legendario de Chevrolet, pero que no es exactamente lo que era la Chevy Blazer original, eso es lo que quizá va a pasar, no lo hemos visto todavía con la nueva Ford Bronco, dos vehículos de ese estilo utilitario para 4x4, para aventuras, estilo Jeep digamos, pero bueno, las ventas están ahora dirigidas desde el segmento de los crossovers y los SUVs y esta es la versión moderna de la Chevy Blazer. Estamos manejando uno aquí que tiene el motor V6 de 3.6 litros y con este color negro, muy lindo la verdad y estas terminaciones en rojo son de la versión RS. Vamos a manejar aquí por San Diego un poco, vamos al downtown, hoy no vamos a manejar tanto, no vamos a hacer la prueba completa de manejo porque son ya las 3 y media de la tarde, casi las 4 y tenemos que prepararnos para la presentación que es a las 5. Así que vamos a manejar directamente al hotel y de ahí nos preparamos para mañana a hacer el test drive completo. Bueno Javier, tú acabas de regresar y hacer un auto de super lujo, ¿cómo te sirve? Salúdame, no, primero. Al pasque, no lo veo en Miami pero lo veo en la carretera. Claro, nos vemos de vez en cuando por ahí en los lugares. Tú acabaste de hacer un auto de super lujo, que vale dos veces, ¿no? El Q8 de Audi, empieza como en los 65 y sube como hasta 80, ese auto compite contra el Range Rover Sport, la Porsche Cayenne, o sea SUVs de dos filas de asientos pero que muy parecido a esta Chevy Blazer, tienen el enfoque principal es al desempeño, es como si la gente quiere un poco de utilidad pero también quiere tener un poco de estilo deportivo. Claro, un R8 adentro de este auto. Exacto, y eso es lo que han hecho aquí con esta Chevy Blazer que lo sacaron porque como el segmento de los SUV es el que crece y crece y crece. Y en particular el de dos filas. El de dos filas, exactamente, y ellos vieron un pequeño, una pequeña apertura ahí en un segmento que no estaban cubriendo bien y quieren estar seguros que tienen todos los segmentos cubiertos. Sí, sí, hay un montón de modelos pero es como la ropa, R-Large, Extra Large, Mediano, no. Ellos quieren características diferentes, un poco distintas en cada uno de ellos y entonces este es el, digamos, modelo deportivo y vemos mucho de esto también en el diseño, sobre todo el diseño interior en algunas características que por ejemplo acá los controles del aire acondicionado son funcionales. Estos dos aquí del centro son funcionales y entonces aquí puedes medir la temperatura en cada uno de ellos y acá en el otro botón pues es la velocidad del ventilador. También tiene la consola central, también está inspirada un poco en el Camaro. Lindísima, lindísima. Todo está rediseñado de arriba a abajo incluyendo la palanca de cambio que se siente muy cómoda. Ellos hicieron un poquito de énfasis en el nuevo sistema Infotainment 3 de General Motors. Lo tenemos acá. Hicieron varios cambios basados en encuestas que hicieron con los clientes futuros compradores. Primero, ven aquí el botón de cancelar. Antes yo te decía, cancélame la ruta, tenés que pedir al menú y empezar a buscarlo. Sí, cuatro movimientos. Ahora se cancela la ruta inmediatamente. Lo mismo con el Wi-Fi. Tocas el Wi-Fi y puedes poner el password, puedes compartirlo con siete dispositivos disponibles acá adentro. Esa es una de las cosas de todos los modelos de General Motors. Una vez que tú experimentas tener el Wi-Fi en un auto, te subes a otro que no lo tiene y dices, no, este auto es de hace 20 años. Te cuento más. ¿Dónde está el keypad de esto, la llave? ¿Dónde está? Bueno, espero que la tengas por ahí porque si no estamos mal. Acá está. Vale, saca la llave. Bueno, les muestro. Apunto otra vez la pantalla. Acá, ahora podemos crear usuarios. ¿Ves? Que dice users. Ahí podemos crear usuarios. Creas tu cuenta con un email y un password y con esta llave, el auto sabe cuando tú entras al auto que eres tú y pone todos los settings que tú tenías programados. El asiento, el volante, la estación de radio, el aire acondicionado, todo. Pero si la otra llave la tiene, por ejemplo, tu mujer o tu hijo y lo programan con el nombre de ellos, cuando entras automáticamente ya el carro sabe quién entró y le ponen todo al cambio. No solamente eso. Vamos a decir que yo me voy ahora y me siento en otro carro de General Motors. Entro a mi cuenta y todos esos settings que estaban aquí pasan al otro carro también de General Motors, suponiendo que tenga todos los sistemas que tiene este carro. Si, tenía una generación compatible. Exacto, pero todo lo que sea compatible me lo pasa de un carro al otro. A mi me parece eso fabuloso. Incluso me dijeron, como prensa, créate una cuenta y cada vez que venga un programa de General Motors, pones tu cuenta y ya están todos tus settings ahí. No importa en el auto que te montes. Eso me parece especial lo que han hecho. Mira aquí. Conectores de USB, el conector nuevo y el USB 3 o el USB C, ahí lo tienen para poner. Aquí está lo del cargador. Y este tiene dos aquí. Acá adentro, que vamos a ver si la cámara ajusta la luz. Ahí están dos más ahí. E incluso dos más acá atrás. Así que están escuchando, están escuchando cuando uno protesta. Quiero, 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 quiero. Bueno, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Y están preocupados por eso. Yo te voy a decir algo y les voy a decir algo a ustedes. Para mí, a menos que tú seas una persona muy rica, es un error ir a comprar un Audi caro o un carro caro teniendo autos como este. Pues la calidad ha mejorado mucho en todas las marcas que no son consideradas de lujo. Pero incluso, este carro vale 43 mil dólares. Esto no es un carro barato. Aquí les vamos a mostrar todas las especificaciones. Este no es un carro barato. Entonces depende de cuánto tú ganes, te lo puedes comprar o no. Porque si tú ganas 40 mil dólares al año, tú no te puedes comprar este carro. Tienes que comprarse un carro que te cueste, no sé, usado 10 mil dólares. Porque en la matemática no falla, sino tú eres pobre de carro. Y si tienes una casa que mantener y comer, no te alcanza para la vida. Eso es lo que yo digo que a veces Miami, que es una ciudad muy pretenciosa. Totalmente pretenciosa. Yo digo que es la capital mundial de los millonarios que ganan 40 mil dólares al año. Nada que ver. Son pobres de casa porque tienen una tremenda casa. Están sacadas de las deudas. Exacto. Y no respiran, no son libres. Entonces, ustedes quieren comprar un carro. Bueno, siempre me preguntan. Ahora cuando me pregunten, los consejos míos empezaron a cambiar porque estoy aprendiendo. Y les voy a dar consejos correctos. Consejos que sumen en una calculadora y tengan sentido. Si no, no tienen sentido. Incluso yo escribí un artículo, si lo buscan en Autoproyecto. Ahí está que yo digo, no me pregunten más qué auto quieren, qué deben comprar. Porque cuando la gente te pregunta qué auto me compro, lo que ellos quieren escuchar es una reafirmación de lo que ya tienen en mente. No quieren escuchar tu opinión porque tú le dices, cómprate un Chevrolet, un Hyundai, un Kia. Usado. Un Mazda. Usado. Y dices, ah, no, 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 yo quiero un Audi, yo quiero un BMW. Ok, darte la plata. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Absolutamente nada que ver. En fin, mira, este es el modelo Blazer RS, All Wheel Drive. Que tiene un motor de 3.6 litros V6. Tenemos que explicar todo el sistema de All Wheel Drive, que es totalmente nuevo, ¿eh? Sí, también, inteligente, reactivo y todo eso. Entonces, este tiene un precio base de $43,500 dólares. Imagínate, son carros de ricos. Pero tiene dos paquetes de opciones, $3,575 por el paquete que llaman Convenience and Driver Confidence. Y también el Son and Wheel Packet, o sea, las ruedas y todo eso, otros $2,495. Así que el total, incluyendo el cargo de distribución y entrega, son $50,765 dólares. Ya no es un auto barato tampoco. Es un carro de rico. Pero también tenemos que explicar que hay varias versiones de este modelo, que es la base. Sí, base. ¿28, no? ¿No? Alrededor de 28, sin navegación, tiene Apple CarPlay. Bastante bien terminado, yo creo también. Sí. No tiene todo el lujo que tiene este, porque en realidad ya es de lujo aquí todo uno, donde uno toca. Sí, el cuero, las costuras, los lugares que tocan, todo. El volante precioso, con todos los metales acá. Y escuchen la cabina, está una carretera acá en California, muy buena. Bastante silenciosa la cabina. Bastante silenciosa la cabina. Eso que tenemos es un sonrof gigantesco, que eso no contribuye. Exacto. Consideren las opciones, porque si tienen 80 mil dólares, cómprense el QA. Si tienen 50 mil, se compran esto, pero si no lo tienen, se pueden comprar una de 28. Viene con dos motores, el V6 y viene uno en línea de 4. Entonces, el V6 tiene lo que se llama sistema inteligente de desconectar dos pistones. Cuando no necesita, se vuelve un V4 para ahorrar gasolina. Cuando lo pones en cruise control, ¿no? Y sí, depende si va subiendo en la loma, porque la computadora lo controla, pero desconecta. Cada vez que lo necesita, los dos extras, lo desconecta y se vuelve en uno de cuatro. Ahora, el sistema all-wheel drive, que es totalmente nuevo, desarrollado por General Motors, es inteligente. Si ve que una rueda no tiene tracción, le mete el torque a la rueda que lo necesite de las otras. Y pasa, lo mide 100 veces por segundo. Sí, mucho más rápido que cualquier ser humano. Mucho más rápido que cualquier ser humano. Y te da el torque necesario. Lo que se llama torque vectoring, este carro tiene algo parecido, pero no se llama torque vectoring. Cuando vas a poner una curva, ¿ok? El que le aplica toda la fuerza a las ruedas que están en la parte de afuera, sigue midiendo el torque en las otras ruedas, pero te permite acelerar. A veces cuando hay una curva que tú vas a entrar con miedo, el carro se va a virar o algo, te hace ser un mejor piloto que lo que tú piensas que tú eres. Porque aplica el torque exacto, depende de la velocidad que tú vayas en la curva, para que el carro siga y no se vea. Para mí eso es lo fabuloso, Gabriel. Y lo estamos viendo en muchos autos, lo que es el torque vectoring. Exacto. Y que antes esos sistemas estaban exclusivos de Porsche, o de Mercedes-Benz AMG, o de ese tipo de autos, y ahora están bajando ahí. Totalmente. Transmisión automática de nueve velocidades, súper rápida. Esta sí la podemos encontrar, que la comparten con la Traverse. Transmisión también nueva, igual. Los cambios son tan rápidos que van constantemente. Eso te ayuda también a ahorrar combustible. Este auto comparte la plataforma con la Cadillac X-T5, la SUV mediana de la división. Pero los ingenieros nos estaban explicando anoche que hicieron varios ajustes, sobre todo para darle esa presencia más deportiva. Tiene 20 milímetros más en cada lado de las ruedas. Hicieron también ajustes en el diseño exterior, para que obviamente la carrocería cubra las ruedas, sobre todo en la parte trasera, porque no he permitido eso en Estados Unidos, que la rueda, el neumático, sobresalga a la carrocería. Así que, misma plataforma, pero ajustada específicamente para este modelo. La visibilidad aquí es fabulosa, porque con el Zon Roof que tenemos acá, gigantesco, todas las ventanas, yo voy sentado aquí alto, y la visibilidad, muy, muy buena. Otra cosa que me gusta, que es eléctrico, el volante lo controla, lo sube, lo baja, lo ajusta el volante electrónicamente. Mira, bueno, si voy así, sí, sí, a 70 millas por hora me está permitiendo hacerlo. O sea que es muy bien. Lo mismo es telescópico que es trenizable, o sea que eso es algo muy bueno, que sea electrónico, a mí me encanta. Trabajaron también, Javier, en el sistema de dirección. Lo ajustaron muy bien, se preocuparon con eso. Muy precisa, y yo lo manejé ayer en la ciudad, no en la carretera, y es realmente muy precisa. Es todo un sistema Max Pearson de suspensión, a través del Multilink, también totalmente ajustado para este carro, para que camine, se siente rico como camina. O sea, yo no cojo huecos grandes aquí, que se sientan mucho. Me gustan, me gustan mucho. Me gustó más, en lo que es diseño, me gustó más que la Honda Passport. Están un poco distintas, por lo que decías, la Honda es más enfocada on-road, es más performance deportivo. Yo tendría que considerar seriamente, y es solamente por eso que a mí sí me gusta mucho, meterla en el fan o en la tierra. Claro, pero como él sí es millonario de verdad, se puede comprar dos. No, yo sí, yo cambio dos autos a la semana. Bueno, Al, ahí terminamos casi que tres horas, ¿no?, de manejo. Tres horas de manejo. Mira, estoy viendo aquí que tuvimos un promedio de rendimiento de gasolina de 33.3 millas. Buenísimo, buenísimo. Para un motor V6, la verdad que está súper bueno. Es espectacular, o sea, que la versión. Y lo manejamos casi, bueno, ahora pasó al modelo normal de tracción en eje delantero nomás. Estuvimos mucho rato en el modo Sport, así que... Que ahí lo llevan, All-Wheel-Drived, Sport, y aquí el All-Wheel-Drived. Exacto, así que estamos ahora yendo aquí a un hangar, cerca del aeropuerto de San Diego. Vamos a terminar la prueba ahí, un poco de demostración en la tecnología y todo eso. Y, bueno, All-Wheel-Drived hoy a Miami, yo vuelo mañana, pero en dos semanas estamos otra vez aquí en San Diego con Kia, así que ahí nos volvemos a ver. Pero nos vemos antes en Chicago. Ah, en Chicago, sí, pero digo, para otra prueba de manejo. Para otra prueba de manejo, claro que sí. Bueno, no se olviden, suscríbanse a mi canal, recomiendo a un amigo, suscríbanse a Al de Javier y apoyen a Al en su misión para Haití, así que vamos a estar de aquí hasta que se logre el objetivo. Vale, pues nos vemos en la próxima. Chao.